Claro que sí, Lorena, continuamos con más información, nos hemos dirigido hasta el CEPREC. Acá se encuentra el Ejecutivo Nacional, quien preside esta institución, y vamos a escuchar las palabras del doctor Álvaro Pulvera, quien es el director ejecutivo de CEPREC Nacional. Ya que en los últimos dos años ha existido una pandemia y se han acelerado las nuevas tecnologías. Por tanto, mucha gente necesita la virtualidad, necesita desburocratizar los trámites, ya no llevar fotocopias de carnet o acreditar un domicilio con una fotocopia de recibo de luz o energía eléctrica. Ahora la interoperabilidad es solamente llenar un formulario electrónico, poner un correo electrónico vigente y generar un código de trámite, incluso poder pagar en línea o visitar a una agencia del Banco Unión y prácticamente el trámite llega a su correo electrónico. Y además, con la firma digital y un código QR que puede ser leído por cualquier aplicación. Entonces, esas son las novedades. Y además, que ya no somos una entidad solamente de registro, como lo era la ex concesionaria de Funde Empresa. Esta entidad ahora va a buscar identificar unidades productivas, emprendedores, y ayudarlos en su plan de negocios. ¿Cómo quieren? ¿Qué tipo de sociedad debería ser? ¿O si solamente una empresa unipersonal? Entonces, estamos para asesorarlos, para guiarlos. Y me preguntaba sobre los costos. La verdad, es un beneficio para nuestros emprendedores, para nuestras empresas unipersonales. Ahora una inscripción, son bolivianos 130. Cuando con la ex concesionaria eran 260 bolivianos. Y así también, trámites operativos, trámites de solicitudes que hacían nuestros usuarios a la ex concesionaria, se cobraban entre 78 y 175 bolivianos. En el CEPREX son gratuitos. La ex concesionaria cobraba incluso por cambiar, actualizar un número celular o un correo electrónico. Pues nosotros no estamos cobrando, es gratuito. Estamos para servir a nuestra población. Y precisamente también informar que gracias a las políticas públicas del gobierno actual, el presidente Luis Arce Catacora ha anunciado el 1 de abril una amnistía para todas esas empresas que en los últimos años no pudieron actualizar sus matrículas. Ahí ustedes pueden escuchar las palabras de quien preside CEPREX a nivel nacional. El doctor Álvaro Sepúlveda, director general ejecutivo de CEPREX, se está realizando acá una visita, se está evaluando cómo va trabajando. Bueno, gracias Gabriela. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora desde Oruro, donde usted ha observado la realización de estos diferentes trámites. Cambiamos y nos trasladamos hasta Potosí. Estaremos conociendo información sobre las investigaciones que se han hecho.